Gracias, muchas gracias por seguir con su programa El Día por este telesistema Canal 11. Tal cual hemos dicho, faltan exactamente 13 días o 12 días y unas horas para las elecciones. En ese tiempo, aún faltando tan poco tiempo, hay partidos que tienen situaciones que todavía no están bien claras, tienen que ver con la conformación de la boleta, uno de ellos es la fuerza del pueblo, que tiene una situación muy particular en la circunscripción número uno, primero con el caso de Robert Martínez que impugnó ante el Tribunal Superior Electoral y ahora se da una situación nueva con la persona que resultó en varias encuestas, él la va a explicar a continuación, resultó ser el más votado. Ya saben que estoy hablando de Andy Morales, a quien damos los buenos días. Buenos días. Bueno, primero agradecer a Dios por permitirnos estar aquí en este día, agradecer a esa gran audiencia que ve este gran programa El Día y agradecer a ustedes por la invitación. Gracias Andy. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa contigo? Porque vimos en la, primero cuando se habló de Rafael Paz, cuando nos dieron los resultados del Tribunal Superior Electoral, decía que había una encuesta y que tú la encabezabas, eran tres, tú, el señor Blandino y Robert Martínez precisamente. Bueno, vamos a hablar de la génesis, Andy Morales, fundador de la Fuerza del Pueblo en la Simplicación Número 1 del Distrito Nacional. Cuando abandonamos el viejo partido, un reducido grupo, fundamos lo que es la Fuerza del Pueblo en esta demarcación, penetrando en los 40 sectores y en los 110 subsectores de la Simplicación Número 1 del Distrito Nacional. Miembro de la Dirección Central de nuestro partido, desde que iniciamos en estas labores, hemos hecho un gran trabajo en todos los sectores de nuestra demarcación. Y por eso, entre esa encuesta, no solamente salir número uno, sino duplicar y triplicar al que quedó en tercer lugar en esa encuesta. ¿Cómo usted, Andy, se entera de la decisión que tomó su partido con relación a esta sentencia y todo lo que ha pasado con usted? Bueno, lo primero que sentí en un momento que el teléfono se estaba explotando, veía que las llamadas entraban, se caían. Y yo, ¿qué está pasando? Entonces tengo un segundo teléfono y entro a las redes sociales. Cuando entro a las redes sociales, al ratico veo colgada una comunicación en la cual no estaba colocada el nombre de Andy Morales, ganador de las tres encuestas en la Fuerza del Pueblo. ¿El partido no habló con usted en ningún momento? ¿Se entera por las redes sociales? Sí, nos enteramos por las redes porque eso ya es algo que es el partido que lo deposita. Eso no es algo que tiene que ver con la parte de nosotros. Es una decisión de ellos, con los documentos que la Junta les transfiere. Entonces, en ese sentido, ellos depositaron y nos enteramos después de la situación. Pero en medio de todo este rurruneo que está pasando con relación, por ejemplo, a Robert Martínez, que lo tuvimos aquí en el programa, y todo lo que se venía diciendo del tema de que la Fuerza del Pueblo no aceptaba la decisión del Tribunal Superior Electoral, ¿a usted en ningún momento se le acercaron o usted no escuchó nada relacionado a su posición dentro de esas tres candidaturas que presentaría la Fuerza del Pueblo? ¿No se sintió en ningún momento amenazado pensando, bueno, o simplemente estaba tranquilo como ganador de las encuestas? No, es que una persona que esté cómodamente en un primer lugar no tiene que temerle a nada. Y en este sentido, nosotros debemos nuestra candidatura a los dirigentes y a los ciudadanos de la circunvisión número uno, que en mayoría votaron por nuestras propuestas. Es decir, no hubo un proceso de negociación, porque esa era, todos los entendidos decían, yo finalmente lo entendí así, para que pudieran incluir a Rafael Paz, que no fue a ninguna de las encuestas, pero que ellos alegan que estaba, ¿cómo se llama?, en la reserva, ¿no? Sí. Ajá, una candidatura reservada, a lo cual el partido también tiene derecho, pero bueno, como ustedes ganaron las encuestas, se supone que tiene su puesto asegurado, lo pasó con Robert Martínez, ¿a qué entiende que sacaran al que votó número uno? Bueno, si ya el número tres lo han incluido, hubo un proceso de negociación, hubo un acercamiento, se habló, mira Andy, es mejor que tú renuncies porque Rafael Paz... Quizás vamos a ponerlo errores, quizás en el mismo reordenamiento de la boleta entendieron que se podía hacer otras cosas, pero yo entiendo que en las próximas horas ya la Junta Central Electoral reorganizará la boleta con los números y el orden que va por la sentencia del Tribunal Superior Electoral que me otorga el número uno en la boleta de la Fuerza del Pueblo por ser el ganador de las tres encuestas que se realizaron en la demarcación número uno del Distrito Nacional. Entonces, en estos momentos, hasta este momento, nadie del partido se ha acercado con usted para negociar, como le preguntaba a mi compañero... No, pero esa palabra de negociar es una palabra que puede caer mal en la población. Bueno, cambiémosla por solicitarle. Solicitarle, solicitarle que cambie, exacto un diálogo. Sí, no, el partido siempre, el partido Fuerza del Pueblo es un partido que los canales de comunicación son muy buenos. Quizás en los medios hay mucha mala interpretación del proceso y de lo que se está llevando. En mi caso, mi partido a mí me duele. Yo, por eso ustedes ven que he sido muy comedido, han visto en las redes que lo único que se colgó es parte de la situación. Yo no doy declaraciones alegres, no en mi forma. Porque tengo una formación política que no me deja hacer ese tipo de... Usted comunicador. ...crear ese tipo de comunicación. Ah, disculpa Germán. Él menciona que los canales de comunicación son muy buenos, pero se enteró a través de las redes sociales que... No, me enteré en ese sentido porque son decisiones que son internas. Primero, un partido político tiene estamento y quizás en ese momento, por la inmediatez, se puede decir, de la situación que se estaba presentando, nos enteramos por otras vías. Pero no es porque los canales de comunicación estén malos, no. Una cosa no tiene que ver con otra. Sí esperamos que en las próximas horas ya la Junta Central Electoral se va a pronunciar sobre el caso, el tribunal, con su presidente Román Jaques y los demás honorables miembros que los componen. Y ya eso se va a solucionar. Andy Morales es la principal representación de la fuerza del pueblo en el literato nacional, la secundación número uno. Yo tengo una inquietud. ¿Por qué sacar a... ¿Cuál es tu percepción? ¿Por qué sacar a Andy Morales, que gana todas las encuestas y para incluir a Rafael Paz? Bueno, eso son... vuelvo y repito. En mi caso, porque todavía no he tenido quizás la mejor explicación en ese sentido de que se puede interpretar a otra cosa, nosotros entendemos que quizás fue un error de reorganización de la boleta, que eso es lo que esperamos. Estamos esperando que cuando se organice la boleta de nuevo, todo va a llegar al nivel en que tiene que estar Andy Morales, el número uno en la boleta de la fuerza del pueblo. ¿Usted ha hablado con Rafael Paz en medio de todo este proceso? No, bueno, nos hemos saludado en actividades, rápido, que uno anda en actividades en las calles, pero de sentarnos a hablar sobre el tema, no. ¿Y con Leonel Fernández? Con el presidente Fernández. Todavía no nos hemos reunido. Por situaciones, usted sabe que el presidente Fernández anda, el país, en sus labores, en todas las provincias, una agenda complicada, fuerte, pero sí estamos en comunicación con todos los estamentos del partido en ese sentido. Tenemos, a propósito de este recorrido que lleva a Leonel en diferentes puntos del país, hay unas declaraciones que él dio con relación a este caso del conflicto interno que hay en la fuerza del pueblo. Veamos. Mira, la solución no me ha parecido correcta jurídicamente por parte del tribunal y, por tanto, no me parece justa. ¿Por qué razón no estoy de acuerdo con la decisión del tribunal? Porque el tribunal fue apoderado de una instancia en la que alguien decía que había obtenido, en este caso fue una encuesta, había obtenido resultados favorables y que fue excluido de la boleta. Bien, ¿qué debe hacer el tribunal? Fallar con respecto a eso. Está apoderado solo de esa decisión. El tribunal ha fallado, como dicen los abogados, extrapetita. Ha fallado más allá de lo que se le pide. Entonces, ha pretendido reordenar la boleta de la fuerza del pueblo y decir cómo la boleta debe ser. Esa sentencia está viciada porque ha fallado más allá de lo que ha sido jurídicamente apoderado. Ahora, con respecto a la Junta, nosotros decimos, ¿cuál es la política de género electoral? ¿50-50 o 60-40? Es 60-40. Por consiguiente, no se puede obligar a un partido a tener tres candidatos a diputados y tres candidatas a diputados. No, perfectamente puede ser cuatro y dos, porque el mecanismo no es 50-50 en cada caso. Por lo tanto, yo creo que la sentencia está viciada y que la decisión es injusta y que la fuerza del pueblo tiene toda la razón en ordenar su boleta electoral como corresponde. Y estamos buscando una solución definitiva en base a la razón jurídica y a lo justo y tenemos de plazo hasta el día de mañana. Bueno, no va a adelantar porque ya lo que queda es unas horas. Sí, pero no le puedo adelantar porque estamos negociando. Ante esas declaraciones, la fuerza del pueblo finalmente sí acogió la decisión del Tribunal Superior Electoral que ordenaba tres y tres, exactamente tres y tres, porque dos, cuatro y dos, no era exactamente un 60-40. Andy, el presidente dice que será la Junta quien va a tomar la decisión. Bueno, ¿usted llevó alguna instancia al Tribunal Superior Electoral? ¿Ha llevado alguna ante la Junta Central Electoral? No, bueno, ante el Tribunal Superior Electoral no hay una instancia. Sí hay una advertencia a la Junta Central Electoral y ya lo que estamos esperando es la decisión que, como habíamos dicho anteriormente, suena hora, yo creo ya que la Junta estaría expresando sobre este caso. Entonces, si le dicen que renuncie a usted, ¿está determinado a que no? No, porque ya la advertencia está escrito. Si ustedes vieron el documento que está... Sí, el tuit. Pero si vienen ahora después y le dicen, Andy, vamos a considerar, a reconsiderar un poco, tal vez en otra ocasión... O bajo qué condiciones renunciarían. Eso está claro lo que se debe hacer al respecto, es un ordenamiento de la boleta, eso está más que claro ahí. Bueno, ahí está Andy Morales, candidato a diputado, circunscripción número uno, fuerza del pueblo, tiene una situación, ha sido excluido, por lo menos en la propuesta que hace el partido, la Junta Central Electoral deberá resolver, ¿en qué tiempo? Ahora. Sí, creo que ya en las próximas horas ya eso estaría resuelto, ya estábamos cerca del proceso electoral. Ya acuerdo. Creo que ya eso sería resuelto. Nosotros estaremos muy atentos a esta decisión de la Junta Central Electoral porque implica uno de los principales partidos del sistema, la fuerza del pueblo. Endira, creo que tenemos que ir a una brevísima pausa. Bueno, creo no, Germán, vamos a una pausa para cumplir compromisos comerciales. Correcto, qué cosa, qué dictadura la del tiempo. Recuerden que a partir de las 7 estará en estos mismos estudios, bueno, en el estudio de al lado, la candidata María Teresa Cabrera, candidata presidencial del Frente Amplio. Eso será en breve.